Hola gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente, de esta ocasión esta es la solución y el análisis a este Kyle Havers que salió el día de hoy, este Player of the Mount Havers que tiene medias de 90 y vale 79 mil monedas en Xbox, 75 mil en Play, va a andar por esos precios Yo creo que a estos jugadores hay que esperar que baje la inflación, a este le quedan 27 días, así que podemos esperar bastante que baje la inflación de las medias, gente Porque están muy caras por el garantizado de los últimos, igual ya le queda un día nada más el garantizado, así que seguramente bajen de precio mañana las medias 4-4, medio-medio, buenas stats de tiro, brutales, le falta toda la fuerza para hacer MCO pero está bien Ritmo, le falta aceleración, mi gusto para el MCO, pase, bastante bien, nada que decir el pase, regate bien aceptable En general buenas stats, aunque le falle un poco el balance para mi gusto para hacer MCO, la aceleración, la fuerza de tiro Y para mi solo estas 3 stats son muy importantes si le fallan a Havers Y vamos a compararlo con Julian Brandt en primera opción Julian Brandt 4-4, medio-medio, lo mismo, le falla la aceleración Este si tiene muy buena fuerza de tiro y muy buen balance Pero los que han probado in-game, no sé si alguien más ha probado in-game a Brandt Yo lo he probado, me salió rojito, lo entraría en un SBC Porque gente, a mi no me gustó nada, no me gusta nada In-game no se sienten la diferencia de stats, créanme, yo he usado Brandt normal, al principio del juego lo usé Lo sentí prácticamente igual gente, a mi no me gustó en un personal nada Y para mi yo me quedé antes con Havers y con Brandt Luego Dani Olmo, Dani Olmo este es un poquito, este pues es barato 4-4 también, elevado en ataque También le falla la aceleración un poco para ya el MCO Tiene mejor fuerza de tiro también Y ya tiene mucho más balance y agilidad, este es muy bueno gente, yo lo he probado Se mueve muy ágil en la cancha, al ser también un jugador no tan alto Bueno, uno 79 ya es una estatura decente, pero no es tan alto como Havers que mida un 88 Se mueve muy bien en la cancha, a mi me gusta bastante Tal vez su tiro no es lo más brutal gente Pero si le das con fuerza, o sea, su fuerza de tiro ayuda mucho a enchufar varios balones Luego tenemos a Pozuelo Pozuelo es una carta brutal 5 de... 4 de skills, elevado Luego tiene mejor aceleración que los demás Creo que es el que mejor tiene Muy buena fuerza de tiro Balance brutal Todas las tareas de regate brutales Pase brutal Es una carta bestia, a gente tal vez le falta fuerza Pero para la estatura que tiene No le puedes pedir más fuerza Es una estatura aparte super meta este año Que se ocupa a muchos jugadores bajitos Me parece de todos estos 3-2 mejor El mejor, pero lo entiendo que por temas de química es más difícil de meter Luego de ahí yo preferiría a Havers en vez de Brandt Y Dani Ormo en vez de Havers Pero el problema de este Havers, gente, es este Vean Vamos a ir a buscar a Havers Havers este vale ahorita... Yo no me lo haría este Havers si me salen más de 50.000 monedas Incluso más de 40.000 Aunque solo nos pide una plantilla Si me salen más de 40.000 No me lo haría ¿Por qué? Porque tenemos este otro Havers de 90 de media Que solo baja uno de ritmo Uno de tiro Sube uno de pase Y lo demás queda igual Pero le damos Y este tiene 5 de pie débil, gente Que este año es un plus brutal Un plus brutal Y vale lo mismo Anda por 75.000 monedas este jugador Yo me quedaría antes con este Porque para empezar Solo le bajo una aceleración Y tiene... Creo que la misma fuerza de tiro O uno menos de fuerza de tiro Pero, gente, con 5 de pie débil Que es muy importante Te vas a poder llegar para el lado que quieras Va a ser más impredecible El balance queda igual O sea, casi todo queda igual Únicamente este le suma uno de pie débil Y para mí eso vale mucho, gente Así que este es el primer problema El problema de Havers Que tenemos su food build Que vale lo mismo Y rinde yo creo que mucho mejor Y luego tendríamos al Tors Que obviamente es mucho mejor Que estas dos cartas Entonces yo no sé si Havers Valga la pena por ese aspecto Que tenemos ya cartas especiales Bastante buenas Pero pues si les interesa Yo por menos de 50.000 Por más de 50.000 No me lo haría, gente Y pues vamos a la solución Bueno, gente Ya estamos aquí con la solución De este caer Havers Con la parte de Pues su precio Esta plantilla que les voy a mostrar ahorita Vale 80.000 en Xbox Y 75.000 en Play, gente También decir, gente Que se me olvidó decir Que estilo de química Le pondré a este jugador Yo le pondría motor Para subirle un poquito La agilidad y tal Pero Fuera de eso Ustedes pueden escoger otro Yo le pondría motor En lo personal Decir que esta plantilla Vale lo que les dije Y pues esta es la solución, gente Antonio Adán en portería Antonio Adán anda ahorita Por unas 1.200 en Xbox 1.850 en Play, perdón Luego Debridge lateral derecho Que está por 11.000 En Xbox, gente Y 12.000 en Play Yo no pagaría eso Por este Debridge Simplemente me esperaría Que bajara Felipe 12.000 monedas En ambas consolas Savage 3.600 en Xbox 2.500 en Play Bauman 1.400 en Xbox 1.200 en Play Vanega 4.500 en Xbox 4.100 en Play Lautaro Martínez 5.500 en Xbox 5.000 en Play Alexis Sánchez 1.300 en Xbox 1.800 en Play El Papu Gómez 14.000 en Xbox 14.500 en Play Icardi 12.250 en Xbox 11.000 en Play Higuaín 12.000 en Xbox Y 10.500 en Play De aquí se podría cambiar poco Este Bauman Por cualquier otro 1.82 Pero Poco más se puede cambiar, gente Realmente yo creo que A este precio no vale la pena Hay que esperarse Que bajen, gente Se lo van a hacer Muy buenas, gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar viendo más videos Gente, no olviden de seguirme En mi Twitter Que está en la descripción Y mi Twitch Que también está en la descripción Gente Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!